Barrios de Pie inició esta mañana una nueva jornada de protesta. Ahí estamos en vivo con nuestro móvil, Juan Carlos, a ver novedades. Alejandro, Silvia, efectivamente, son 100 cortes que se producen alrededor de todo el país. 100 reclamos porque están pidiendo organizaciones sociales por una ley de emergencia alimentaria. Estamos junto a Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, y el reclamo, bueno, tiene que ver con elevar, si se quiere, el presupuesto, el dinero que el Estado dispone para merenderos y comedores en todo el país. Sí, básicamente nosotros vemos que hay una situación muy difícil, que hay un proceso infantilización de la pobreza que se ha deteriorado fuertemente todos los indicadores desde hace un tiempo, nobleza obliga, que la situación está muy difícil, hay un 60% hoy de pobreza en los niños, hay un millón y medio de chicos que no pueden consumir las 4 comidas diarias, adquirir la cantidad de proteínas que requieren para desarrollarse. Todo eso hace que ante la baja de los salarios y la baja, sobre todo, y la destrucción de empleo y el aumento de los alimentos, el contexto social del plato de comida en el hogar esté muy complicado. Este reclamo ustedes lo tienen que analizar a través de una ley que se llama de emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que buscan? ¿Han hablado con interlocutores del gobierno, con la ministra Stanley, con otros representantes? Así es, a las 3 de la tarde va a haber una reunión, una mesa de trabajo con distintos diputados. Nosotros aspiramos hoy a que se tomen 5 minutos de su tiempo de campaña, que por 5 minutos dejen de llevar adelante las discusiones y que se pueda acordar. Nosotros creemos que hay una política de consenso, hay una política de Estado que tiene que generar consenso y que tiene que ser posible en el presupuesto fortalecer todo lo que tiene que ver con los presupuestos destinados a las escuelas y a los comedores escolares. Gracias. Gracias a usted. Daniel Menéndez, entonces, coordinador de Barrios de Pie. Acá, en esta esquina de Entre Ríos y Rivadavia, se ha instalado esta olla popular. Todavía no se ha cocinado, no se ha terminado de cocinar. No hay corte de calle, vale la pena recordarlo. Sí, cuando el semáforo corta, se extiende una pancarta que dice ley de emergencia alimentaria allá. Y reitero, esto se repite en distintos puntos del país. Ustedes. Bien, gracias, Juan Carlos.